Bienvenidos a Raro Cinema, yo soy Evan Watts y esta es la película Falling Down, una película de 1993, está clasificada R, dura 1 hora 53 minutos, es una película larga pero que se va bastante rápida, creenme, y está catalogada como acción, crimen y drama, definitivamente es una película de acción pero también es bastante crimen y también hay mucho drama. A mí me gustó bastante esta película, yo tenía muchas ganas de verla, nunca la había visto completa hasta que esta vez dije yo, un momento, ¿cómo encuentro esta película? Lo cual me lleva a una conclusión, vamos a hacer un video más adelante de cómo buscar películas cuando no sabes el nombre. Si sabes el nombre del artista es muchísimo más fácil, aquí me refiero al protagonista, si sabes el nombre del actor que hace el protagonista, en este caso es Michael Douglas, yo no lo sabía. Entonces, ¿qué podía yo hacer? Resulta que esta película tiene una escena famosa donde va a un McDonald's, pero no es McDonald's, así que puse en Google, en inglés, película donde un dude secuestra McDonald's y ya me salió esta película. Con ese tipo de escenas claves vamos a ver cómo hacer este video más adelante, pero regresemos a Falling Down. Me gustan mucho las tomas que tiene, aunque son tomas como muy encuadres a nivel de las personas, a nivel de la calle, nunca vas a ver algo como contra picado o cosas así. La musicalización está bien, tampoco es la gran cosa, pero le pone una atmósfera bastante buena a esta película. Las actuaciones están muy bien, Michael Douglas hace muy buen papel aquí. Vámonos al spoiler, porque la recomiendo, no, la recomiendo altamente si son de esas personas que te gustan las películas de acción, pero que tienen un poco más que ofrecer, es una historia que tiene un twist y que te va a gustar definitivamente. Empieza con un embotellamiento, y este dude que es su temperamento empieza a subir, está en una mosca por ahí molestándolo, hay un autobús con unos niños a la par de él, hay esta señora que tiene un carfil pegado con una cara de enojado, de esos que estaban de moda en los noventas, en las calcomanías, en los bumpers, que uno dice, ¿cómo manejo? Marque un 800 coma mierda. Y de repente él ya no aguanta más, así que él se baja de su auto, lo abandona y se va caminando. Y le dicen, hey tú, ¿por qué estás haciendo esto? Voy a casa, y se va. Este señor que está por ahí también viendo a este letrero de esta chica en bikini donde le hicieron un grafiti encima, se baja de su auto, porque hay un policía. Este otro ciudadano le dice al policía que llevó un moto, que este dude abandonó de su auto. Entonces le dicen a este señor que se regrese a su auto, ¿saben qué? Yo soy policía. Así que bueno, ayúdenme a quitar este auto de ti, entre los tres lo empuja, se lo llevan y listo. No saben de quién es ese auto, pero dice D-Fence. Después vemos a este dude llamando a su esposa y a su hija, pero no habla, solo se queda escuchando. ¿Qué está pasando? Pero ya no le queda sencillo. Le quedan 12 centavos de dólar y por eso no puede ser la llamada que él quería. Pues entra a esta tienda, le dice a este dude que si le puede hacer el favor de darle unas monedas y le dice que no. ¿Qué tiene que comprar? Agarra una Coca-Cola muy fría, pero cuesta 85 centavos. Y él, con el vuelto, no puede hacer una llamada y le dice que a este otro que eso no le importa. Pues yo soy un ciudadano norteamericano y es algo bastante racista, pues le dice a este dude que tiene que aprender su idioma bien y hablar bien el idioma. Así que lo lleva hacia un límite, cree que lo va a aceptar, le quita el bate a este dude y le dice que agarre todo el dinero y le dice ¿Qué? ¿Crees que yo soy un ladrón? Yo no soy un ladrón. ¿Cuánto vale esto? Y lo destruye con el bate. ¿Cuánto vale esto? Y todo lo tiene súper caro, así que él va destruyendo todo a diestra y siniestra. Paga la Coca-Cola, agarra 50 centavos que era lo que él quería para llamar por teléfono y se va con su Coca-Cola cuando ya dejó este lugar destruido. Después vemos a este policía que ya se está retirando y que le hicieron un ladrón en su escritorio y es su último día de trabajo. El policía también tiene unos problemas ya que su esposa lo llama por teléfono a él a su oficina todo el tiempo. Él le dice que se calme, que ya se van a retirar y que ya se van a ir de allí a vivir su retiro soñado. A este Michael Douglas lo vemos sentado cuando llegan un par de pandilleros y le dice que se vaya de allí. Lo amenazan con un cuchillo. Le van a quitar sus pertenencias, se dan la vuelta, les va a dar lo que él tiene, agarra el bate y los golpea. Ya que es el último día del policía en su trabajo, le quitan el arma y toman la declaración de este señor que él dice que este dude lo atacó, le atacó su tienda, pero que pagó por la Coca-Cola. Entonces le dice que como era, que era un hombre blanco con anteojos, camisa blanca y corbata. Luego por las calles vemos a estos pandilleros que están buscando a este dude. Cuando él vuelve a llamar por teléfono a su esposa, se queda callado, ella le dice que por favor hable porque ya sabe que es él. Y finalmente le habla. Entonces sabemos que ella sí es su exesposa y que no se acerque a la casa porque ha de tener una orden de restricción, pero él le dice que va a llegar para el cumpleaños de su hija. Los pandilleros lo ven, agarran una arma automática y le disparan, pero tienen muy mala puntería y no le dan a él, sino que le hieren a un montón de personas. Cuando ellos están huyendo, a la vuelta tuvieron un accidente con un auto. Así que se quedan todos tirados y él lo que hace es que le dispara a uno de ellos en la pierna y se llevan las armas. Ahora él va por las calles con un montón de armas por allí. Este policía después ve cómo están interrogando a esta chica latina. Dice que era un hombre con corbata, con camisa blanca y con anteojos. Entonces a él esto le da click y dice un momento fuera a mi una persona. Así que habla con ella y le dice que ya hay como dos o tres casos parecidos a este. Así que este dude llega a este restaurante que es la escena donde él secuestra a este McDonald's. Lo que pasa es que él pide un desayuno, pero termina de dar desayunos a las 11 y media. Y son las 11.37 o algo así. Pide hablar con el gerente. El gerente le dice que lamentablemente ya no hay desayunos. De esas personas son súper amables porque les pagan para que tienen que ser aguantes. Entonces él saca un arma automática y les dice a todos que no se muevan de sus lugares y que sigan comiendo. Está bien, ya no quiero un desayuno. Mejor quiero un combo de estos. Y le dice, bueno, ¿cuál es el problema con este combo? Miren, esta es una hamburguesa horrible. Miren el tamaño de esta basura. Y miren las fotografías que están aquí. ¿Que acaso ustedes no se pueden quejar de eso? Después cuando esta chica invitó a comer a este policía porque eso es su último día. A ella le llegan a traer para que vayan a ver un caso que pasó. Y él le dice a esta chica que por favor investigues si es la misma persona o no. La chica esta llama a este dude desde este restaurante y le dice lo que pasó efectivamente. Pero este policía al mismo tiempo está hablando con su esposa en la otra línea. Y lo que suponemos es que el policía y su esposa perdieron a su hija. No sabemos cómo. Y por eso es que ella es así como es con él. Este dude llega a este lugar a comprar unas botas. El dueño de este lugar empieza a hablar y echa a estos dudes que son pareja. De repente llega la policía a la tienda de este dude. Le pregunta que si ha visto a alguien con las características de su cliente allí. Este dude lo baja al sótano. Donde tiene toda su colección nazi. Él es un skinhead y piensa que es como él. Pero no es así. Cuando él se burla de él y le dice que no son iguales. Que él solo es un norteamericano. Y que fuck las cosas de Hitler y las cosas nazis. Le mete un cuchillo para defenderse y lo mata. Se cambia porque ya sabe que lo van a identificar como es. Así que se pone un traje militar gris. Llama a su esposa y le dice que ya va a cambiar a casa. De repente el policía entonces va a investigar a la tienda de este dude. Donde hicieron el destrozo. Pero él ve el letrero en la calle que estaba con graffiti. Así que él ya sabe que el dueño del carro tiene la placa personalizada. Y a Defense lo pueden agarrar. Ellos llegan hasta el lugar donde vive él. Porque ya saben que él va camino a su casa. Llegan allí pero solo encuentran a la mamá. Finalmente este dude la convence hablando de su colección figuritas de vidrio. Y ya le dice que él trabaja en el ministerio de la defensa. Igual que trabajado su padre. Él ya averiguó que tiene ex esposa y que tiene una hija. Y la mamá le dice dónde está la casa de ellos. Este dude llama a su ex esposa. La ex esposa sabe dónde está. Así que se va corriendo. Y él cuelga el teléfono y se va a casa de su ex esposa. Pero ya no hay nadie ahí. Así que él se sienta. Empieza a ver las cintas cuando ellos sean felices. A su esposa le dice que por favor ya no le estoy molestando. Porque ya se retiró y va a llegar un poco tarde. Él se va de su fiesta de despedida. Porque tiene que agarrar a este dude. Finalmente llega como puede a la casa de él. Le dice a su compañera que entre por el otro lado. Pero Defense le dispara a esta policía y la hiere. Él le agarra el revólver. Llega el policía con unos poporopos. Empieza a hablar con ellos. Le muestra a la esposa que él tiene una pistola. Que por favor se vayan de allí en cuanto puedan. Y eso mismo hacen. Así que él le pone la pistola en sí frente a Defense. Quien averiguamos gracias a la esposa. Y a que ellos estuvieron investigando. Que él no tiene trabajo. A él lo despidieron hace un mes. Él estuvo trabajando en el Ministerio de la Defensa. Él ayudó a hacer los misiles. Que van a defender a Estados Unidos. Y algo llega a pasar. Pero ahora él es el loco. Ahora él es el malo. Y sí. Él tiene un trastorno en su mente. Él no está bien. Él no trataba bien a su ex esposa. Y por algo está allí. Así que le dice que él tiene otra arma. Y que la va a sacar. Le dice que por favor no lo haga. Pero cuando lo saca. Es una pistola de agua. Y este policía. Pues ya le disparó. Cae en el mar. Al policía tratan de entrevistarlo. Pero él no da la entrevista de la policía. Porque ya es su último día. En fin. ¿Cuánto le voy a dar? Yo estoy aplicando en la escala de VHS. Me lo voy a dar un 3 de 5 VHS. 3 de 5 VHS. Siento que es una película un poco larga. Pero que está bien. El drama que tiene está bien. Me gusta la violencia. Que es decir. La acción que tiene. El crimen. No tanto. Pero sí. Puedo ver a personas estresadas. Y teniendo este tipo de reacciones. En la vida real. A ustedes. Quizás en el otro lado. A los demás les ha pasado algo así. Que a veces se sienten muy estresados. Se sienten envueltos. En esta sociedad. Y quisieran que este embotellamiento. Se vaya de allí. Y estar ya en su casa. Bueno. Creo que a todos nos ha pasado esto. De que hemos estado en un embotellamiento. Hemos estado en una cola. Hemos estado en un restaurante. Y no nos dan lo que queremos. No nos atienden como queremos. Y son un montón de cosas. A las que nos pueden pasar. Lamentablemente. Este personaje lo llevó a un extremo. Recordemos que es una película. Si te metes con pandilleros. Es posible que no salgas de allí. Como el que si tuvo mucha falta. Y salió de allí. Y que los pandilleros. Se chocaron. Eso es un Deus Ex Machina. Ya que. Él prácticamente no intervino. Ellos solo dispararon al aire. No le dieron a él. Le dieron a otras personas. Y se chocaron. Cuando llega él ahí. Es que les roba. Esa parte no está tan bien. Pero. Ustibis. Que están en un programa de Ronda Selena. Déjenme en los comentarios. Que opinan de Fallen. Es una película que les gusta. Es una película que no salga. Que existía. Porque no es nada famosa. No es una película de culto. Nadie la conoce. Es una película olvidada. De los noventas. Pero si ustedes la quieren ver. Déjenmelo en los comentarios. Y así platicamos de Fallen. Ya. Una muy buena película. De Michael Dung. Hasta la próxima.